Yo no le vería ningún tipo de sorpresa a la convocatoria del Tata Martino porque este hombre se ha aferrado a este grupo de futbolistas. Tal vez lo de Israel Reyes, tal vez lo de Angulo, el jugador de Tigres, puede ser de lo sorprendente, ¿no? Pero también lo de Santi Jiménez porque al final de cuentas pues esto marca claramente que su prioridad como eje del ataque está por supuesto Raúl Alonso Jiménez, después estaría Rogelio Funes Mori, esperaría Henry Martín y después estaría Santi Jiménez antes de JJ Macías y por supuesto ni hablar de Hernández, ¿no? Son las ideas del Tata Martino de una convocatoria que resulta pues ser la última para la eliminatoria de CONCACAF y donde tienen uno de los partidos más complejos me parece para resolver. Estados Unidos en el Azteca. Y diría, bueno, es que Estados Unidos en el Azteca no le hace daño a México. No, pero le han ganado tres partidos de manera consecutiva. Cualquier descalabro, cualquier tropiezo, cualquier situación anómala en este momento sería verdaderamente una cimbrada de piso más grande de la que han sido esas derrotas contra Estados Unidos las tres del año pasado, la derrota contra Canadá, el empate contra Canadá en el estadio Azteca. Es decir, hoy México con estos hombres que son los con los que se ha jugado prácticamente todo, toda la eliminatoria y todo el proceso de Tata Martino, pues tienen el gran compromiso y la gran responsabilidad de derrotar por fin a Estados Unidos. Por fin a Estados Unidos. Ese tiene que ser el objetivo primordial. Pero la realidad es que no sorprende. Hay un grupo que siempre va a ser el mismo que va siempre, incluido hasta Rodolfo Pizarro. ¿Qué tal, señores? El Tata Martino ya dio su lista de convocados, sobre todo para el partido ante Estados Unidos. Me queda claro que los otros dos son importantes, pero el boleto se va a asegurar y amarrar contra el equipo de las barras y las estrellas. ¿Qué cómo está la convocatoria? Pedir nombres diferentes a estas alturas yo creo que es un grito en el desierto. Es no comprender que el Tata está casado por tres, cuatro, cinco leyes con el mismo grupo de jugadores. Ya no hay manera. Yo seguiría pidiendo a Carlos Acevedo, por ejemplo, de Santos Laguna. No va a estar. Yo no sé para qué llevar cuatro porteros y la mayoría es veterano si lo que quieres es alguien que se vaya fogueando. No va a pasar. El Tata ya se montó en su mula, como diríamos, y no lo va a cambiar. Andrés guardado creo que, al menos yo no le extrañe la convocatoria, no sé ustedes, ¿no? No sé si el principito que le dio mucho a la selección tendría que ya no estar, ¿no? O en un papel ya un poco más de homenaje en otro lado, en otro momento, no lo sé. La defensa, bueno, los convocados están ahí. Me gustaría más bien que le dieran chance a Johan Vásquez del Genoa de Italia, ¿no? Veremos si en algún momento pasa. Funes Mori, por ejemplo, que ahora no va a estar en la convocatoria. Yo tampoco lo extraño, ¿eh? O sea, no creo que vaya a ser tan relevante. Obviamente yo seguiría diciendo que Chicharito, pero no va a pasar. Por eso digo que mejor ya ni hablar del tema. Pero bueno, ahí está la convocatoria del Tata Martino. Es lo que hay para él. No va a voltear a ver al Ligue MX, que nos quede claro. Ya no le interesa ver. Nada más va a algunos partidos como para decir, ahí está chambeando el Tata. Ya no va a ser nada más. No, no, no. Ya no le busquemos ni le rasquemos. Esto es con lo que está casado. Esto es con lo que se va a tratar de conseguir el boleto a Qatar. A mí, insisto, en el once con algunos ajustes. Lo de Acevedo, que me parece increíble que todavía no. Pero en fin, y este, y nos paque bueno. Saludos. ¿Quién se sube? ¿Quién es el último que se sube a la martineta de Gerardo? El Tata Martino. Hoy dio a conocer la lista para los últimos partidos de eliminatoria ya pensando en Qatar veinte veintidós. Por supuesto que lo de Rogelio Funes Mori, más allá de la lesión, era lógico. Este futbolista de rayados del Monterrey no supo dar el ancho absolutamente no pudo con la playera de la selección nacional como en algún momento pasó. ¿Se acuerdan? Con Cristian el Chaco Jiménez. Le quedó demasiado grande la presión a Funes Mori de la playera de la de la playera de la selección nacional. Ahora a pensar, me parece que esta lista, como lo ha dicho el Tata Martino, está en un noventa y cinco por ciento. Solo falta uno. Uno, el gran líder de esta selección nacional. Andrés Guardado, que sí o sí debe de estar en Qatar para que porte el gafete de la selección nacional y para que sea ese gran marco de una copa del mundo, su despedida de la selección mexicana de fútbol. El Tata Martino, como siempre, coherente, coherente con sus convocatorias a la selección mexicana de fútbol. Saludos para todos. El Tata Martino dio a conocer su última convocatoria para la eliminatoria rumbo al Mundial. A fin de mes se juegan los últimos partidos del octagonal final de la CONCACAF, en el que México tendrá que asegurar su lugar en la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós. Yo soy un convencido de que México va a clasificarse sin sobresaltos. ¿En qué posición? No sé, pero sin sobresaltos. Ahora, en las convocatorias siempre hay polémica, siempre es complicado tener a todos contentos y en mi caso hay dos nombres que me llaman la atención. En el fútbol moderno los laterales son fundamentales, te generan mucha profundidad y se convierten en futbolistas más que nada ofensivos, ¿no? O sea, evidentemente cumplen con una labor defensiva, esa es su función principal, pero cada vez son más ofensivos. Y Alan Mosso de Pumas anda hecho un avión. Está teniendo un semestre muy bueno y me parece que tendría que ser considerado. No sé qué situación haya con él, se habla de temas en el Preolímpico, la verdad yo no lo tengo claro, por eso no me meto, pero más allá de eso lo tendrán que tomar en cuenta porque lo está haciendo muy bien. Y del otro lado, la otra cara de la moneda, Luis Romo, futbolista que me encanta, que me fascina, pero no está en su nivel. Creo que no merecería estar convocado para como ha estado jugando a últimas fechas. Entiendo que los entrenadores se casan con sus futbolistas, pero en momentos definitorios quizá habría que apostar por otras caras. ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Se dio la convocatoria de Gerardo Alcata Martino para los partidos trascendentales para poder decir México, let's go. Ole, 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 nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Ay, bueno, ahí está, este locuaz, pero a ver, lo que es una realidad es que se aferran a no llevar a Javier el Chicharito Hernández, es que andaba durmiendo a los niños y me pidieron el video, pero con mucho gusto. Javier el Chicharito Hernández seguramente es el que hace falta, no le den más vueltas, llevar a Santi Jiménez, por Dios, por favor. No sé dónde está Orbelín Pineda, está bien que Coudet no lo quiera, pero dónde está Orbelín Pineda si había entonado muy bien. Y ojalá que los jóvenes que lleve realmente los ponga a jugar, pero se me hace que vamos a ver el mismito once, o por lo menos la base del mismito once, con el que Gerardo Alcata Martino ha cosechado un año muy malo, muy malo, las tres derrotas contra los Estados Unidos, y pues ha perdido el fútbol, ¿no? Y la situación hilarante, ese espectáculo que nos generaba. De todas maneras, Nico va a estar en mi mundial, y ahí es donde todos vamos a gritar, justamente en estos días, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Pues después de analizar un poquito lo que ha sido la convocatoria de Gerardo el Tata Martino, de cara ya a los últimos compromisos de la selección mexicana, me parece que, pues dentro de ese pasaje que ha tenido con este conjunto, hoy presenta pues lo más sensato posible, porque es cierto, no aparece Funes Mori, no aparece Andrés Guardado, y no aparece el Tata Domínguez, todos ellos por lesión, y los hombres que lleva, pues me parece que son los que pasan por un mejor momento para sustituir a estos tres elementos. Pero por otro lado, sigo sin entender cómo Jorge Sánchez puede formar parte de una convocatoria. Parece que el Tata Martino, cada que termina un compromiso con la selección, se va de viaje, su mente aparece en otro lado del mundo, y que el fútbol mexicano le importa un carajo. Jorge Sánchez hoy no tiene, pues ni siquiera la capacidad o el nivel, digámoslo así, no atraviesa por su mejor momento desde hace muchísimo tiempo, pero no podría ser titular en ningún equipo del fútbol mexicano. Y hoy lo llevas a la selección mexicana pensando en que va a ser el titular en los próximos partidos. Hoy el Tata Martino, fuera de ese llamado, me parece que apuesta por lo que ha tenido a lo largo de este proceso, y que ojalá se dé cuenta muy rápido de que no hay un mañana, y que México tiene que ganar a como dé lugar para avanzar dentro de los tres primeros a la Copa del Mundo.